Una ley de competencia que beneficie tanto a las empresas como al consumidor final es lo que recomienda el Instituto de Competitividad Económica, quienes detallan que sí es posible implementarlo, pero requiere de mucho esfuerzo de los tres poderes del Estado. De acuerdo al ICE, para que se pueda aplicar una ley de competencia en Guatemala, se debe de hacer un arreglo institucional, defendiendo el grado de independencia, estructura y designación de autoridades, donde además se establezca la relación con otras autoridades. En Guatemala se ha discutido durante muchos años el tema de competencia, entonces ya hay muchos antecedentes, no se parte de cero, eso es bueno. Sin lugar a dudas, como en cualquier país, el reto es alcanzar un acuerdo entre los distintos actores políticos, un acuerdo que sea alcanzable, yo creo que rápidamente, porque es una de las promesas del presidente Arevalo, y entonces hay que trabajar rápidamente en ese tema y hay que lograr centrar a los distintos actores y llegar a una posición que sea aceptable y sobre todo benéfica para la economía guatemalteca. Al mismo tiempo comentaron que se debe crear un ente encargado para que se aplique la ley, que podría ser un consejo, una secretaría o algo similar que va a aplicar contratación de personal, asignación de un encargado y capacitaciones constantes. Es un proceso largo, lo primero es ponerse de acuerdo en el marco legal y a partir de ello habrá que crear el organismo encargado de aplicar la ley, lo cual implica desde tener un local donde elaborar, mobiliario, presupuesto, contratar a la gente y designar a las autoridades encargadas de ello. Y después hay que capacitarlos, hay que formar a la gente encargada de aplicar la ley, tanto en el organismo como en el Poder Judicial, que es el encargado en última instancia siempre de revisar la legalidad de las actuaciones. El consultor del ICE también recomienda al sector privado a no oponerse a este tipo de propuestas, ya que en realidad esto traerá beneficios para ellos y sobre todo a las empresas. Para el sector privado esto puede ser una oportunidad que les puede abrir vías para crecer en los negocios y el sector privado lo que tiene que ir haciendo es adaptar sus operaciones, llevar a cabo una revisión, yo le llamo una auditoría para identificar conductas que habría que verificar que no los pongan en riesgo de infringir las normas y llevar a cabo acciones para corregirlas, lo que se llama el compliance, el compliance en materia de competencia. Ese es el futuro desde el punto de vista privado y es algo que ya se exige en el ámbito de los negocios internacionales. Y además las empresas lo vienen haciendo ya, este tema del compliance en distintos ámbitos, anticorrupción, lavado de dinero, no empleo infantil, etcétera, hay que incorporarle integridad, que tiene un programa en Guatemala muy importante de promoción de la integridad empresarial y hay que incorporarle o fortalecer la parte de competencia. ¿Y qué beneficios económicos tendría una ley de competencia para los guatemaltecos? Mejores oportunidades para consumir a precios competitivos y de buena calidad, mayores oportunidades de empleo son parte de algunos beneficios que podría tener un guatemalteco, según detallan Núñez. Tener mercados que funcionan correctamente va a ayudar a que los guatemaltecos tengan mejores oportunidades para consumir a precios competitivos y con calidad y variedad. Y para las empresas puede ayudar, puede facilitar la inversión y con ello el crecimiento económico, con lo cual puede haber mayores oportunidades para que el empleo también crezca. Recordemos que el Congreso de la República tiene pendiente designar una comisión presidencial que se encargue de analizar la propuesta de ley de competencia, algo que está pendiente desde hace varias semanas, pero la Junta Directiva del Legislativo aún no la ha conformado.